Lo que se dice a través de las redes que la República Dominicana al momento está siendo uno de los países más inseguros y nosotros no podemos vender esto porque entonces bajaría el turismo y además de eso también los inversionistas van a tener miedo en invertir en otro país y lo que tienen su dinero también es moverlo en otro país. Yo entiendo que le han querido tomar el pulso al señor jefe de la policía y el presidente tiene que estar vigilante de eso. Si el jefe de la policía no se pone los pantalones con esta situación y claro, qué bueno que ya hemos visto que los dos casos que se presentaron de los atracos a los bancos se le ha dado respuesta al país. Ahora le tomaron el pulso, señor jefe de la policía, tiene que mantenerse mano dura porque esto no está bien. Estado Peguero, se ha dicho que la policía respondió rápido en cuanto a estos asaltos y que los asaltantes de este banco, o sea, los cabecillas, ellos lo estaban haciendo mal de joven que otra cosa y subieron personas de los barrios del puente para que lo apoyaran con este banco. Mira, yo no creo en el hobby, porque que de hobby no se atraca. Hay un hobby, ¿por qué no lo tomaron para hacer una película y que no fuera...? Eso es un atraco, eso es un hobby, eso es un atraco. Y lo que ellos mandaron con eso quizás fue un mensaje. Lo que sí nosotros entendemos es que eso no debió pasar. Ahora hay personas que quieren felicitar a la policía por lo rápido que lo hizo. Yo entiendo que a nadie hay que felicitarlo por su trabajo que debe de hacer. Lo que no debe pasar es eso en este país. ¿Me entiendes? Porque hay corredores en el área de los bancos y la policía en esa área. Por ejemplo, estábamos mirando el banco que está en Orense Plaza de Villahermosa y yo duré ahí dentro del banco 40 minutos y en los 40 minutos no vi una patrulla pasar por ahí. Y se dice que los corredores donde hay bancos, donde hay comercios importantes, hay un corredor fluido todo el tiempo de la Policía Nacional. El tema es que la Policía Nacional haga su trabajo y que muchos policías no andan detrás de los delivery, pero no los de colmados, los delivery que andan con el pote, ustedes saben vendiendo qué. Entonces se focalizan en eso y no hacen el trabajo que deben de hacer en la calle. No, 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 es que a nadie hay que felicitarlo por su trabajo que debe de hacer. Si usted tiene que hacer una labor, usted tiene que hacerla bien. Y por su labor que debe de hacer, no hay que felicitarlo. Usted es lo que tiene que dar el 100% de lo que usted hace. ¿Entiendes? Con el licenciado Genaro Pegué.